La risa cura. Una idea que nos originó porque nosotros somos comediantes y hemos tenido que pasar por dramas en la vida y los hemos tenido que convertir en risa. Y esto es un santuario, este lugar, este espacio con todos ustedes que están acá esta noche, un santuario para que nos podamos reír de todo. Entonces, él es Oscar Suárez. Correcto. Tiene bipolaridad. Él se llama Preston Gittly, pero decimos Preston Gringo. Preston Gringo. Preston Gringo. ¿Qué tengo? Ansiedad. Tengo ansiedad, con mucho orgullo. Yo soy Antonio Sanín, sufro de déficit de atención severo y... Y él es Camilo Sánchez. Yo no tengo, tiene el bracito. Va a participar el bracito. Y hay una señora en el Congo. ¿Qué es el Congo? ¿Tú lo mía? Está re mal. No, 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 no. Y esta señora, cada vez que tiene un bebé, se le sale la matriz. Pero no, ¿qué es matriz? Pero no entiendo, y luego cómo, o sea, le vuelven a meter la matriz para que luego pueda... No, el bebé, güey, bueno. ¿Qué es matriz? La matriz. ¿Qué es matriz? Una peli. No, pues la matriz, o sea, la matriz, o sea, la matriz, o sea, la matriz, tambor. No, pero tú vas a saber más de ella. Es el prefucio, güey. Qué ignorancia. Pero, o sea, y si sale la matriz, o sea, no debería salirse la matriz. Salir la placenta. Salir la placenta. Salir la placenta. Y esto es una condición real de una mujer en el Congo, que cada vez... Pero ha tenido 18 hijos. Ay, pero... Es que más terca, dame. El problema es que es terca. Él habla de la matriz floja. 18, uy, ok. Uy, fue un puta bueno, pero es que está en el Congo también. ¿Qué más se hace en el Congo? Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Hablamos del Congo. Hablando del Congo. ¡Ay, es vacío, marica! Hablando del Congo. Uno de los hijos de la generación. Todavía está en la matriz. Un fuerte aplauso, con mucho amor, a Harrison Murillo, por favor. ¿Cómo estás? Harrison, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Todo lindo. ¿A qué hora llegaste del Congo? ¿Qué tal es bueno? Evidentemente, nosotros somos... ¡Qué re negro! Estamos hablando hoy de racismo, ¿sí? Sí, hoy queremos hablar de racismo y de lo que ocurre. Obviamente, es un país mixto de colores. Tenemos toda clase de razas. Pero, obviamente, las personas de ciertas razas sufren un poquito más por las condiciones de nosotros. No de ustedes. Tú eres igual a nosotros. ¿Cuándo empezó tu condición? ¿Cuándo te vas con esto? Son generaciones, realmente. No, pero en realidad la pregunta es, ¿por qué Harry no es bogotano? Evidentemente. De lo que se pierde en Bogotá. ¿Cuándo te vas con esto de tu raza y llegas en algún lugar que de pronto empiezas a sentir algo de racismo? ¿Verdad? ¿A quién va a Bogotá? No, no. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste algo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? O sea, yo antes de venir a Bogotá no sabía que eres racista. Ok, ¿de dónde eres? ¿De todo? Que no sabes prestar atención, huevo. Y yo, es que yo, pero es una condición que tengo. Sí, soy de apartado Antioquia. Soy antioqueño ya. ¿Paisa o no? Sí. Sí. ¿Por qué no hablas así como, no, que no? Oye, claro, para personas re raras. Es que le iban a quejarles paisa. Pero estoy llevando un año acostumbrándoles. ¿Cómo es que hablan los paisa? Es racismo, no, ¿verdad? Es que, claro, es que Antioquia es muy grande, obviamente. Es que es enorme. Entonces, él no está en la parte de la región donde adquirieron ese. Donde la gente es chévere, ¿no? Entonces, bien o no? Entonces, ¿cómo lo empezó a contemplar? Ya estando acá en Bogotá, que se dijo, oiga, esto está... Un día que yo llego a comprar un helado. Bueno, yo llego, hay una señora con un muchacho. Yo pido el helado. Y yo le digo, la señora que me lo cambie, porque no era el que yo quería. Entonces, cuando me trae el helado, la señora al lado me dice, yo no quiero ese helado que lo tocó ese negro. Uy, yo quedé como que, ¿en serio? O sea, pero yo como estoy tan tranquilo, yo me fui. Sí. Y cuando me senté, yo dije, pero esta señora, ¿qué? O sea, después casi miré lo que está. ¿Después? Sí. O sea, no voy ahí mismo, sino que después yo decía... A los dos días volvió, está bien, hijo. ¿Y qué sintió en ese momento? O sea, cuando ya cayó en cuenta, ¿qué pensó, güey? Como... Yo dije, ¿para qué me vine del Congo? No, me entiendo. El Congo lo bien que está. Sí. No, pero fue raro. Hay paletas en el Congo. Son necesarias por el calor. Harrison, eso es racismo directo, obvio. Pero racismo indirecto, ¿cómo es? En tu opinión, ¿qué es? Una vez compré una arepa. Todo es con comida. Indirecto, ¿cómo sería, pues? Yo pensé en sí uno con él indirecto. Literal insultarte, ¿sí? Habla, habla cuando... Pero Oscar sintió uno indirecto. Estando con él. Pedimos el Uber. Y cuando llega el Uber y él nos ve caminar hacia el Uber, arranca. Y no, hijo de puta, ¿yo por qué ando con este? No, pero la primera vez dijimos como, tan raro, güey. La segunda vez, vuelve, o sea, no sé, a la semana. A la semana, ¿estás esperando Uber? Ya una semana. Ya una semana, no. Porque cuando yo voy a la calle, todos los Uber se caen. Y está. Exactamente. Soy Ringo. Exactamente. Sí. Pues, ¿no? ¿Qué? Pero es verdad. Es un paseo millonario. Es un paseo millonario andante. De verdad. Sí, ¿no es cierto? Dice, róbenme, güey, puta. El del Uber va a ver al negro y dice, no. Entre los amigos de Preston, todos estamos apostando. Sí, me pareció Buenorrea porque nunca, o sea, llevamos siendo amigos ya, ¿qué? Por ahí un año, yo creo. De pronto más, un año y un mes, qué sé yo. ¿Me entiendes? ¿Más? ¿Por ahí dos años? Ah, claro. De hecho, pasamos en pandemia, pasamos el resto de tiempo juntos. La pasó más rica. Ay, Dios, mandar a otra pandemia. Y me acuerdo que, pues, claro, cuando alguien llega al apartamento, él se la ahorro, anuncia, ¿sí o no? Pero entonces ese día ya habían llegado hartas personas a la casa. Entonces anunciaron al primero, anunciaron al segundo. Y ya, el celador ya, por hecho, como, ya está en una reunión, ya más que a todos los ha visto entrar. O sea, ya había visto entrar a mi edificio, pues, a mi casa, a Osquita, a la Harry, al Mago, bueno, además. Y me acuerdo que ya habían entrado otros tres o cuatro sin anunciar. Y no sé, el celador, ¿qué onda? Bueno, que todos estaban llegando seguidos. Y cuando llegó Harry, sí lo anunció, ¿sí me entiendes? O sea, la nos dijo, está acá un tal Harrison. Uy, usted. Y le dije, sí, pues, y le dije, pues, sí, es Harrison, porque él se quedó arresto en mi casa. Le dije, sí, está Harrison. Sí, sí, qué pasa, me dijo. ¿Qué pasa, qué pasa? Y sí, qué pasa, o sea, eso me pareció. La vaina es que el cabello tenía cuenta con el Guardian, ¿verdad? ¿Cuál es suelador? Un tal Harry. Ah, es un tal Harry. Un tal Harry, amigo suyo. No, pero está, me pareció muy raro porque sí, o sea, lo sentí, es que era muy raro porque nunca había sentido eso, cuando lo quedamos parchado, y lo sentí, o sea, sí me van a descender, sentí racismo en el tono de voz. O sea, algo que es lo que creo que ahora presenta es como un micro racismo, por así decirlo. Que no es algo directamente, que no es como la señora que le digo, ese negro, pero que sí o sí lo estigmatizó de una, y yo decía, ¿por qué esta mierda? O sea, me ofendió mucho, la verdad. Y después no le dije entrar, que no, no está. Ya se volvió un diario vivir. Qué mierda, güey. Hace poquito me pasó la más con un Diddy también. Estoy con otro amigo que también es negro, salimos de Rembrandt, pido el Diddy cuando nos acercamos, el man se va. Y yo vengo. No, es que un huevón andando con otro. Pero hasta ahí está bien. O sea, hasta ahí va bien. Pero cuando yo le digo, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué te vas? Me saca el dedo. Me das yo, este man. ¿Qué, Jolín? O sea, pero es que uno se ofuta tanto, parece que, o sea, llega un momento que uno como que, venga, ¿qué pasa? O sea, tan ignorantes somos para pensar que alguien te va a robar así, por así. En los Estados Unidos hemos tenido una historia pesada de racismo, ¿sí? Y era acá en Colombia, como, no era tan, tan pesado como en Estados Unidos. No, jamás. Acá nunca hubo discriminación de, o sea, es que allá hasta dividían los baños, las escuelas, todo. Sí, sí, sí. Acá no, no. Fue más fuerte. Acá no. Aquí fuera solamente Diddy y... ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces tú? Soy comediante. Comediante. Actualmente soy comediante. ¿Y te ríes de eso? ¿Nos das el privilegio de tu opinión sobre lo que está pasando? Pues no tengo transición. Ah, no. Tengo más chistes. Pero sí, claro. A ver, Gary, eres comediante que tuvo un crecimiento. Pero, de hecho, Gonzalo Valderrama, que fue el que le dio el taller y el primer formador, que Gonzalo Valderrama, para los que no saben, es un maestro de stand-up comedy, en cualquier entrevista después de Harry, es como su estudiante estrella. O sea, siempre habla de él. Porque si comes que es un negro. Nosotros tenemos la, habitualmente, dentro de nosotros, de la cultura. Decirle a un amigo negro está bien. O sea, mi amigo el negro, 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 venga, vamos. Pero te he oído que dices mucho afro. ¿Te molesta el término negro? No, al contrario. Ok. Le gusta que le diga. Me gusta que me diga negro. Es que, como decía Oscar, ahorita el tono de voz cambia todo. Claro, claro. Sí, o sea, con el tono que me lo digas, entonces ya no como que... Porque es que tú me puedes decir negro de una manera linda, pero también me puedes decir Harry de una manera hijo de puta. ¿Sí me entiendes, Antonio? Sí, claro. Sí. O negro. Sí, claro. Claro, mal parido. Perdón por la ignorancia, pero gringo es ofensivo. A mí me encanta gringo. Pero hijo de puta gringo igual, ¿no? No, es peor gringo y hijo de puta. Gringo es un gringo. Dramáticamente. Por ejemplo, a ti no es como que te digan gringo. Ah, me encanta. Sí. Tienes negro en su Instagram, ¿no? Sí. Yo también, presto un gringo. ¿Cómo es tu arroba? Negro, pero decente. Estábamos, estábamos. Estábamos. Hasta ahí llegó el... Mira, el bueno de este show es, tenemos invitados, hablamos de las cosas, pero siempre hay una persona que tiene un problema más grande que todos, ¿no? Un fuerte aplauso para el señor, Brian Ochoa, Pierna Loca. Está negrito. ¿Cómo está, Brian también? De las cosas que más yo le admiro es cómo baila. Pues, pues, yo no bailo. Pero él baila muy bien. Él baila muy bien. Música del Congo. Música del Congo. Ay, no. Ay, Harry. Nada, hermanos, siempre es un placer presentarme contigo y estar junto a ti. Harry es de las personas más sinceras y casualmente más puras que conozco, güey. O sea, sí, él es una persona muy sincera. O sea, cuando ustedes nos ven en la calle, un negro y un mocho, los dos andando por la calle, huevón, así, parchados. Y yo he estado con él, que viene un indigente cualquiera y nos pide plata. Él es de las personas que se pone seria. Le dice, no, 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 busque trabajo. Y yo, marica, pero busquemos primero nosotros, ¿no? Muchachos, muchísimas gracias, Pierna Loca. Qué marrea. Mira, mira, ay, esto fue cool. Hablamos mucho del problema, pero ya vamos a hablar como las soluciones, la motivación, ¿sí? Yo tuve un amigo, se llama George Haley, ¿sí? Le aceptaron en Harvard, ¿ok? En la época donde había muchísimo racismo, ¿sí? Y él dije, no quiero ir a Harvard. Voy a estudiar en la Universidad de Arkansas, donde yo quiero ser la primera persona negra que va a esa universidad. Literalmente había estudiantes tirando, like, su propio mierda, excremento a su cara durante las clases. Y después de todo eso, me dijo que lo que yo quise hacer es estar con gente blanca. Yo no quería como pelear racismo con racismo, ¿sí? En tu caso, ¿cuál fue su momento, ajá? Que dice, ¿sabes? Voy a recibir racismo, pero voy a ser una buena gente para verte en mi vida. Es que es muy complicado por lo que te digo, porque yo siempre he estado en partes donde me han tratado bien, o sea, el problema es acá, ¿sí me entienden? Entonces, como que a ver, estoy empezando a asimilar eso. Harry es mil noble, vamos. Harry, bueno, Harry le hacen cosas... Déjalo hablar. No, Harry es mil noble, de verdad. O sea, eso mismo, a veces se hacen calladas, ni se da cuenta de que les están haciendo cagadas, o sea, de la nobleza tan ni de puta, ¿sí? O sea, es muy buena persona y es que yo amo a este... Somos mis amigos, es que somos mis amigos. Casi que vivimos mucho tiempo juntos, o sea, así que hay en la casa y... Es que eres más celoso. ¿Qué te enseñó tu mamá que crees que le hace falta al resto de la gente que te ha tratado mal? Respetar a los demás, respetar cada... Cada punto de vista es diferente, entonces, respetar a los mayores, o sea, a la gente mayor que uno, respetar la opinión de cada quien, siento que eso es muy importante, entonces, me crié con eso, entonces, yo creo que eso es lo que me ha hecho... Aprender a soportar lo que uno ve a diario, Pero, ¿te acuerdas de alguna enseñanza bonita? Que nunca... No quiere verme detrás de los demás, ¿sí? O sea, quiere que yo esté quizás al par o adelante de los demás, pero nunca detrás de la gente, ¿sí? Entonces, son las cosas que más me quedaron de ella. Y también los moretos... No, mentira. ¿Era fuerte tu mamá? ¿Era de carácter? ¿Estricta? Estricta, pero no tanto, o sea, lo necesario, o sea, como que... ¿Te cascabas sí o no? Sí. Sí. ¡Papá! Un chacletazo. Exactamente. Bien pegado. Exacto. No lo merecía. Ajá, ¿sí? ¿Qué fue lo peor que hiciste para merecerte un chacletazo? ¿Lo peor? ¿Robar a un blanco? No. No, es que yo no lo sabía. Lo peor era irme para el río, creo que era. ¿Para el río? Sin permiso de ella era la cosa como que más... Pero claro, es que el río es re peligroso. Sí, claro, claro, claro. ¿Y te iba a hacer nubal? En Didi. En pica a veces también. ¿Tienes un consejo para gente que está sufriendo de este problema de racismo? Que no pidan Didi. No, mentira. O sea, era más publicista que le estaba. No, pero se le ha ganado. Pero no, o sea, yo siento que es que mirar la vida siempre con optimismo, ¿sabes? Es que ustedes te tocaron un tema que era muy lindo y es saber esos momentos que uno pasa difícil. Claro, o sea, la vida nunca va a ser color de rosa, ¿sí? Y menos para mí, o sea... Rosa oscura. Pero sí... Por ahí, por ahí. El saber de que la vida siempre te pone como personas como ellos, como Sánchez, ¿sí me entiendes? Que son personas que llegaron a mi vida que yo... Y Oscar, ¿sí? Entonces, es como va donde la gente te llama, más o menos, ¿sí? Es que es donde la gente te quiere. Ve donde te quieren y donde te aceptan como eres, punto. ¿Hacías comedia antes de venir a Bogotá o acá la descubriste? Acá la descubro. ¿Y la descubriste a partir de qué? ¿Puedo usar la palabra lambón? Sí, claro. Fue lo más lambón de vida que el primer especial de comedia que yo veo es de este señor. Fue el primer especial de comedia. ¡Oh! ¿Quién pidió pollo? No, pero es que no hay a qué más deriva de la gente. No olvídeme. Pero sí, creo que... No, pero es que aquí viene la parte fea. Le escribo aquí a mi señor. Que ni siquiera vio el mensaje. Pero es que usted le escribió y él trató de escribirle, pero no pudo. Pero sí, yo siento que fue ese momento donde yo digo, sí, o sea, chévere lo que hacen, chévere como lo hacía, como manejó todo. Y tú de la fe, tú de la fe y siempre de... Ya conseguí ocupar un carro esta noche. Ya, ya, afirme el carro. A ver, en este mundo no es perfecto, ¿verdad? Pero ¿cómo cambiaría ese mundo? Yo creo que como lo estoy haciendo, ¿sabes? Creo que es la mejor manera de hacerle saber a la gente que no es así. Como estás actuando, no está bien. De que cuando me tratan mal, no tratan los mal. Sino que, bueno, está bien. Ese es tu forma de pensar. Quizás tú lo veas así. Uno a veces no entiende quizás qué está viendo la otra persona, ¿no? Voy al caso, digamos, de lo que hace la señora con Francia Marquez, que habla todo feo, que los simios. Pero uno mira bien ese momento y la señora ahí habla desde odio. Ya que tocaste ese tema, el franciado fue muy claro y dijo, yo no voy a conciliar. Yo quedé muy clara. Queremos, como siempre, abrir preguntas. Queremos que la gente pregunte, pregunten lo que quieran. ¿En algún momento pensaste en devolverte a tu lugar de raíces por tanto racismo? ¿Cómo hacía usted para enfrentar esos casos? ¿En qué pensaba o qué se le venía a la cabeza? Nunca pensé en ese momento de irme por lo que me pasaba, ¿sí? O sea, por lo de negro, nunca. Bogotá tiene 8 millones de habitantes. No por dos o tres voy a decir, yo me tengo que ir. ¿Por dos o tres millones? Y es muy bonito porque eso es lo que uno no debe hacer. Exacto. O sea, uno debe ver todo en vez de ver un poco de enfermitos de gente que no entiende. ¿En total? ¿En serio? ¿En total? No. Habíamos concluido que no estabas enfermo, sino que era una bendición. ¿Preston, te sorprende que pase eso acá, en Colombia? ¿Racismo? No me sorprende porque, la verdad, yo creo que los humanos, cuando no entienden algo, tienen miedo de algo, hay unos que reaccionan así, ¿sí? El problema no es ser negro, el problema es ser racista, ¿ya? Y la única cosa que puede curar eso es un corazón, es ser mejor persona, la verdad. No entiendo, no lo entiendo. A mí me encanta el humor, el humor negro. Sí, gracias. Me encanta un chiste racista que sí, es solo para reír, genial. Pero si en su corazón, literalmente, no va a quedar una persona por el color de su piel, es una hijueputa. Yo quiero preguntarle algo a Harry, usted que es un comediante negro y que hace incluso chistes de negros, ¿qué cree usted sobre eso? Yo me he reído de todo, yo me he reído de los costeños, me he reído de los rolos. ¿Te incomodó alguno de los chistes de hoy? Negro y... No, ¿verdad? Es que no, o sea, es que no me incomodo por los chistes, ¿sabes? Nunca me he incomodado por eso, porque te digo, o sea, la tomo más de tranqui. Inclusive hay gente que se fuente por los chistes que yo hago, o sea, me tratan hasta de racista a mí. Yo digo, pero ¿en serio te parece que yo soy racista? ¿Me han escrito? No. Ven, dice usted, tú y yo son racista, tú eres racista. Yo, no, yo no soy racista, ¿por qué? No tengo por qué serlo, ¿sí me entiendes? Más bien es decirle a ustedes de que yo me estoy burlando de lo que yo soy. Sí, de mi color de piel, de que no me vean como lo malo, o sea, no, que no somos malos. Somos seres humanos normales que queremos vivir como todos, ¿sí me entiendes? Entonces la gente a veces como, cuando uno hace los chistes, es como que, ay, qué pecado, ¿no? Qué pecado, ¿no? No, porque... Exactamente, que es lo que también hemos dicho acá, que ya dejemos de victimizar, ¿no? Y empecemos a reírnos de la vida, porque eso es, de eso se trata. Escríbanos a nuestras redes sociales, o simplemente para saludarnos. Arroba actor cómico. Arroba prestongringo. Arroba antoniosanint. Arroba déjeme negro. Arroba déjeme quieto. Arroba negro, pero decente oficial. 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 Gran aplauso, gracias. 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 Gracias.